ah yo pensé que hilo era hoy que la blanca tiene casa cualquiera le va a querer caer encima le van a querer salir un montón de chavos es una cosa otro cosa es otro ah Dios, ¿qué tienes vos? No me van a decir que he chumpado por callos así, chombroso. No, recuérdate a la Lidia. ¿Pasas a Lidia? No, no, enseña nada bueno. No. No, yo le estoy... Yo todo lo malo que sé, lo que soy de la Lidia. Yo con la Lidia y la Mónica, yo no me junto. Digo, porque esa es una perdición para mí. ¿Quién dijo? La Pepe. Tu madre más perdida como anda ahí. Alba perdida, 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 perdida. Alba perdida, la Pepe que vos. Alba perdida, la Pepe que vos. Toda la gente viene a lavar a este río. Aquí le han rico lavar. ¿Y ya estás grabando? No. Ni cuenta había dado. Ni cuenta había dado, porque venga, va a comer. No, como ésta no me avisa a mí. Es que vas a ir, ¿te crees que le avisé para no meter? No, pues sí, vos. No está bien. O sea, que vos igual que la luna que te ha en la víctima. A ver, eh. Pero la víctima, no. No, porque uno dice malas palabras. A ver, ¿qué le sabe? Y entonces, eso tiene que abusar. Y el río, que esta agua está caliente. Al bien. Está caliente. ¿Qué tienen ocasiones de la Lidia, mamá? No, no me voy a hacer. Lo de la... ¿Qué hay acá? No, no sé qué. A ver, eh. La hambre es que ya, mamá. No, mamá. Ahí está. Dele entartar, mi niño. Dele tiquitiqui. Yo mojándome con ese gran... ...cebo que está echando a Lidia. Lo pasó, me mire. Es que sí, ando. Pero como ya me quería bañar. Vamos a ir a un rancho la otra semana con la niña, la vamos a llevar para ir a hacer unos retos. Ay no, bombos, yo traje y merecís. Más es que ella me dice que me vas a llevar a comer y cuando me llevan, ya se nos tienen palabras. Ah no, a mí me tiene amigos que hace... Oye, la blanca y la iris. Ya hace un mes. Oye, pues lave, miña, lave, lave. Baja, trae, porque ya tiene... El día que me dice, voy a llevar a comer. Y la vez que fuimos porque la mamita... Nos vamos a llevar a la blanca ni a la maruca. Nosotros todos vamos a ir a comer allá. Pero como vos te vas a todas las familias Soto Viera. Más vos me invitas solo a vos, entonces tenía que ir solo yo. Pero como no, ellos solo invitan y no cumplen. Y vos, ¿qué le mal creías? El águila me dijo, no, me dijo, yo no le doy permiso a ti, a Lidia. Lo que no lo ha decido era muy Lidia. Qué mal creada, Lidia. 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 Ay, ay, ay. Lidia, ¿cuántos invitados lleva allá en el canal? Cuántos. Cuántos lleva acá, ¿qué? No sé cuántos. Pero ya va por los 30 mil, va? Y acá. A los 50 mil vamos a hacer un video todo, vamos a bailar chulonas en el lugar. En puro hilo, ya va a ver. ¿Dónde vas a ir la primera? Ahí. Voy y la muna. Y la glenda. A ver. Yo voy a tener una pita por esta, por esta escultura mujer. Por esa escultura mujer. Por esa escultura mujer. Por esa escultura mujer. Lidia me voy a quitar el patrón. Para hacerlo. Para hacerlo. Para hacerlo. No, si a vos te hace falta, pero para no le hace falta. Para hacer maldad le hace falta a él. Jajajaja. Muchos allí los dos. Pero le hace falta. Jajajaja. Las dos culebras con soñosas allí. Jajajaja. Pero le hace falta a él. No, sí. No, sí. Voy a enfocarle los calzones Katia. Para que vea como los traje de cortinos de la tarillo. Es camisa vos no es calzón. Y yo aquí de mañana me cogí del gran cebo de calzones. Ya, los calzones no trae como vos. No trae calzones pues. No, no. O sea que no te pones calzón. Si yo no te pones calzón. Para que yo los lao allá vos. Jajaja. De gorros te los deberías de poner. ¿De gorros? A vos te lucen más Ponlele un atalapo de los tuyos A ver A ver O le sofié al altamonero Ay, mira abajo Abuelo le dije a la caja Mira Ya va a poco El pobre hombre A ver A ver, le están sonando los oídos Ay, a ver, donde anda A ver, se lleva a buscarlo ahorita Mira, mejor callate Mejor callate No voy a hacer que me salga de mis casillas Ay, Lidia De veras, yo te quería preguntar ayer ¿Por qué te enojaste, Lidia? Ay, no, no, espera ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué te saliste de la batalla? ¿Y yo qué culpa que fuera ganando? Es que yo me salí Porque yo Ay, que la voy Mira, lo primero que yo te dije Ya me voy a salir No te iba a cumplir la otra Y no te saliste Por eso, yo te dije Te voy a cumplir Te dije yo Te voy a cumplir el rato Fuertes discusiones, mire Katia Me voy, te dije yo Ajá Ajá Ay, tú me volviste a A invitar Ajá No, mira, Mónica Yo iba Fíjate que todo iba bien Porque ella me iba ganando Ay, yo te iba ganando Las primeras me la ganaste Es que la Lidia es bien tramposa Vaya, imagínate que Solo porque llegó 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 a tirarme Me dice Es como Es como el que le tira a este Y me dice Tía Lidia ¿Por qué le salió? Me dice Y que trazo para la imagen Me dice usted Pues para estar yo cumpliendo los retos Bueno Lidia Pero cuando yo Cuando yo voy perdiendo Cuando yo voy perdiendo Yo voy a estar solo cumpliendo Porque no había llegado nadie Allí vos A mi playa No, pero Lidia Yo no te hago Es que yo nunca te he visto Te pongo retos así Como teniendo yo Como que van a tirar Y no hay tenías a él No, pero yo no Porque él Entonces Es la tiktok Y yo no la batalla Pues sí ¿Por qué te lo aliste ayer? Porque vos Porque estaba jodiendo Haciéndome chiste Y entonces Me colmaste Me colmaste Me colmaste Y la gente me decía Sálgase Y ahí Sálgase Que esa mujer Aquí Que esa mujer Allí Y la gente Te manda a vos No Pero tampoco Como llegó El tirador Y me dice Tía Lidia ¿Por qué le salió? Me ve la cara Máje Usted le dije Pero no lo soy Es que Lidia Cuando lo están apoyando A uno Bueno Y cuando no hay ¿Qué va a hacer? Pues cumplirlo No más Sí, se la mandaba Y se la mandaba Y se la rechazaba Yo sí se la mandaba Mira Y vieras como me rechazaba A mí sí me dolía Yo sí me sentía Yo sí me sentía Yo sí me sentía Yo sí me sentía Ay, ay, ay Ay, ay, ay Pero si quiere Claro que a la gente Le gusta verla A ver, le gusta Ver, no gusta Pues sí Pero lo que me cae mal A mí Que también la gente No dice nada Y la muy culebra Diciéndome allí Que perfecto Diciéndome Díganme Ya ves como Es abólico Para ponerle sabor Satya Va que bueno Que uno le ponga sabor A las cosas Te diga que sí No, es como Es como que estemos Haciendo nada Que la quebrada Se va a tener la gente Igual está Llega a escribirme Allá bien bravo No jodas Solo esto Voy a jugar Y a bailar Diablo A ver A dónde Calma Calma Le dije yo Calma La Batatala Pues había enjabonado Aquí Sí, es cierto Me llegó La glenda Dice que se apura Porque ella hace No, cuando te dije Soy la glenda Ah, ve Pero ella le estaba Escribiendo al teléfono A mí Sí, pero después De último Pero el primero No, ella era Soy la glenda Y te dije Ah, para eso Me dio No me han conseguido Mirá, por lo menos Dice No, esto tiene el pinto Además de ustedes Esta voz se la ha apagado ¿Por qué? Que no me regalaste De este pinto Que dices No, 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 no Oiga, acá Que la brilla Tengo un lado Ay, ese fue a poner las uñas Le cayó No, no, pega Loca Está la pena pegado O pega Loca Ahora, porque yo hago Así Mira 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 Ya por cuando ganas De Sí Lo más bonito Va a ser Cuando ya se caiga Tick-tock ¿Qué va a ser la liria? Digo yo ¿De cuánto va a estar La pinto? De 10 De 10 De 10 va Lo está agarrando El plato Segundo Vaya Ya estuvo Lo está agarrando El plato Segundo